Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este tu canal donde todo es sencillo y práctico. La propuesta que te traigo hoy es un pan dulce esponjoso, sabroso, para disfrutar en estas fiestas. Quédate, acompáñame y te muestro cómo lo hago. Para hacer la previa de esta masa vamos a necesitar 150 gramos de harina, 10 gramos de levadura, 120 centímetros de leche y 2 cucharadas de miel. Colocamos la harina, la miel, la leche y los 10 gramos de levadura, aproximadamente. Vamos a mezclar todo esto tratando de disolver la levadura, mezclamos bien y hacemos una masa bastante chiclosa. A esta mezcla la vamos a llamar masa previa o masa de fuerza. La podés preparar a la mañana y usarla a la tarde, siempre que esté bien cubierta y esté en un lugar protegido. O sea, la dejas trabajar, cosa que el fermento de la levadura leude tranquilo. Una vez que te asegures de que todos los ingredientes están unidos, bien mezclados, vamos a cubrir con un papel film, tal que no le quede entre aire y la vamos a dejar reposar. Hasta que doble su volumen o lo podés preparar a la mañana y usarla a la tarde. Una vez que la masa previa dobló su volumen o reposo lo suficiente para estar lista, vamos a preparar en un bol, 350 gramos de harina común, 100 gramos de azúcar, 2 huevos, 1 cucharada sopera de miel y vamos a agregar 100 gramos de manteca, fíjate, punto pomada. La saqué un rato antes de la heladera. Una cucharada sopera de agua de azúcar y una cucharada sopera de vainilla. Mezclamos bien, empezamos a integrar y le vamos a agregar los 40 gramos de levadura que nos quedaron. Con las manos limpias lo vamos a desarmar. Empezamos a mezclar y ahora sí, con las manos limpias empezamos a disolver los granulos de levadura, empezamos a integrar, fíjate que la parte húmeda. Y apenas vamos a ir tomando poco a poco la harina de los costados. Una vez que integraste toda la harina, fíjate que te queda una masa chiclosa, bastante húmeda, por favor no te tientes, no le agregues ni un gramo de harina. Cuando llegues a este punto le vamos a agregar la previa, la masa de fuerza. Asegúrate de colocar toda la masa, fíjate, una tiene color y la otra es bastante blanca. A partir de acá empezamos a unir, a mezclar y a amasar. Fíjate, sigue siendo húmeda, sigue siendo chiclosa. Manténela así, bajo ningún punto de vista le agregues harina. Una vez que están integradas las dos masas, fíjate, sigue siendo un chicle. Así la vamos a dejar reposar. La vamos a currir con un papel film y la vamos a dejar que doble su volumen. Una vez que doble su volumen, vamos a empezar a trabajar. Fíjate, tengo fruta brillantada, tengo ananá brillantado en barritas, los voy a tener que cortar. Le voy a poner chips de chocolates y tengo una mezcla de pasadudas rubias, pasadudas negras, nueces. Una vez que tenemos definido el relleno, o sea la fruta que le vamos a poner, vamos preparando en una mesada, bien enharinada, vamos a volcar la masa. Entonces, ¿qué cantidad de fruta podés ponerle máximo la misma cantidad que usaste de harina? En este caso, medio kilo de harina en total. A lo sumo podés ponerle medio kilo de fruta, entre todas las que uses. Con la mitad de la masa, vamos a hacer un rectángulo y vamos a ir colocando, bueno en este caso, las nueces y las pasadudas negras y rubias. Le voy a agregar la fruta brillantada. Y le voy a agregar el ananá brillantado. Bien, cerramos como si fuera un rollito. Fíjate que la masa es bastante débil, o sea chiclosa. No importa, no pasa nada. Hacemos el rollito y ahora fíjate, lo pongo en forma vertical y lo vuelvo a envolver como si fuera un rollito. Una vez que tengo ahí, voy a moverlo de tal manera que me quede un bollito. Bien cerrado, con la parte de las filones para abajo. Con la otra masa, voy a hacer también un rectángulo, la voy a estirar. Fíjate que es sumamente flexible. Bien, envolví la otra masa y la empiezo a trabajar para que se arme un bollo. Esto lo podrías poner en un molde de papel para pan dulce de un kilo, o en este caso, fíjate, yo tengo una tortera, lo voy a colocar acá. Asegurate de que quede uniforme, toda a la misma altura. Listo. Tápalo con un papel film y déjalo que doble su volumen. Una vez que creció lo suficiente, vamos a pintarlo. Yo en este caso tengo una yemita de huevo, así que lo voy a pintar. Si no, lo puedes pintar con un poquito de manteca o con un huevito batido. Listo. Lo vamos a llevar a un horno a fuego mínimo aproximadamente 40-50 minutos. Eso va a depender de tu horno, de la capacidad que tenga. En el mío a fuego mínimo tardó 50 minutos. Lo voy a bañar con un glacé que hice con 250 gramos de azúcar impalpable y el jugo de media naranja. No importa, fíjate cómo se desliza. Le agrego la frutita brillantada. Le voy a agregar las nueces. Chocolate. Y el ananá brillantado. Dejalo que escurra, dejalo que caiga, porque lo que queremos es que quede un baño de glacé. Mientras dejamos secar el glacé, así te muestro el producto final. Quiero agradecerte que estés acá, invitarte a que te suscribas, a que compartas la receta para que otros también la puedan disfrutar. Ahora sí, mira el producto final. Magnífico. Sabroso. Esponjoso. Te recomiendo que lo hagas, que lo disfrutes en estas fiestas con tus seres queridos. En la pantalla final te dejo el enlace para que puedas ver la receta del mantecol casero. Exquisito, sabroso. Te lo recomiendo, hacelo y disfrutalo. 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 Nos vemos. Te lo recomiendo, hacelo y disfrutación. Y nos queremos.